¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, gracias por llamarme. No, qué ocurrencia. Bueno, ¿cómo está, digamos, enfrentando Gamarra esta cuarentena que se acaba de ampliar hasta el 28 de febrero, por favor? Mira, para nosotros este es un insulto, porque en realidad, pues, los inmortales están trabajando a buen rescaldo, no todas las partes alegrañas de Gamarra, tanto para Inacoche, para De Acción, San Pablo, por todas partes. Mira, lo que deja diferente. Y a los normales, cerrados para vender por internet. Pero Gamarra no tiene cultura de internet, no es puñado, no es nada, porque somos provincianos de distintos lugares. Muchas veces no maneja el celular, no maneja el computador, no maneja el negra. Y realmente es casi increíble que el gobierno le dé más prioridad a la informalidad que a los normales. Yo le entiendo, Diógenes, pero supongo que la letra con sangre entra, así que vamos a tener que aprender a usar el internet. Yo conozco, como usted seguramente, de gente que gracias al internet se han hecho millonarios. Y ustedes son empresarios y, por lo tanto, de repente, a través del internet pueden agenciárselas para superar este problema. Voy a un tema específico. El otro día conversaba con el presidente de la Cámara de Comercio de Mesa Redonda. Y él decía que Gamarra no tiene problema de comercio informal porque ellos están cercados. El problema sí lo tenemos nosotros, decía él. ¿Qué tendría que decir sobre eso? ¿Por qué? Porque la gente se queda a comprar en las calles porque son más baratos y no entran a las tiendas. Y para decir que todavía es de la venda por internet, porque ahora, por más que nos preparemos, Gamarra, pues, tiene todo tipo de mercadería, barato, cara, calidades de temas de tarima, calidades, que le pueden vender un bamba o pueden vender así. Y esto viene el problema porque cuando no hay cultura, nadie tiene, pues, cómo vender. Se van a devolver, van a hacer problemas y todo. Tú tienes que conocer la realidad de cada mujer, donde llegas. Y hablando de la informalidad, con los azules, amigas, todo está cerrado, ¿qué problema va a tener? Nosotros tenemos problemas porque tenemos todo esto, hasta toda la historia llena de ambulantes. Tenemos toda la aleación, tenemos Parinacocha, Bolivia, San Pablo, todo. Imagínate, ¿por dónde va a venir la Quintena? La Quintena no va a venir, como vivirías en la Molina, una linda casa alrededor de fumones. ¿Cómo entran tus amigos? Claro, yo le hablaba de Mesa Redonda porque el presidente de Mesa Redonda decía, bueno, nosotros no tenemos cercado nada. En cambio, Gamarra sí. Y sin embargo, usted no dice que los comerciantes informales sí están dentro del damero de Gamarra. Por supuesto, pero Mesa Redonda no debe tener problemas porque la municipalidad en Lima tiene gente. Tiene, pues, cata para pagar cuando se denazgo, cuando se denazgo, cuando se denazgo municipales. A ellos les apoya cada rato la policía. Pero en Gamarra no hay ningún apoyo, no hay nada. Entonces, de aca a los saludos, a los alcaldes bien le están diciendo, yo dije que nunca he hecho nada. Por lo que hacen son los empresarios. Entonces, tenemos que hacer porque queremos vender, queremos pagar nuestros dedos. Tenemos nuestra gente, tenemos nuestros hijos, tenemos estudiantes y todo. Y del otro lado no sé cómo estarán. bueno, él decía que habían logrado el contacto con el alcalde de Lima y que todos los martes se iban a reunir la pregunta a ustedes ¿ustedes han logrado contactarse con el alcalde de La Victoria para solucionar el problema y reunirse periódicamente? claro hemos querido hablar con él personalmente a mí para que nos dé una reunión de la municipalidad de Lima nunca nos ha dado porque todos se hacen los perros, se hacen los mulos huyen de todos porque nunca quieren hacer nada bueno, en ese contexto diógenes, ¿cómo están haciendo en estos momentos de cuarentena? me imagino que de algo puede estar digamos sirviendo el internet o en absoluto pero porque no te compran por menor por internet te compran por menor, no por mayor porque mayoristas vienen de provincia vienen de Chiclayo, Arequipa, Puno Juzgo, Arequipa, ellos no les compran por internet vienen con el efectivo, sino con tarjeta en realidad si no nos pueden robar tienen que tener la prenda tienen que saber que es prensa bueno o samana tienen que escoger ellos mismos y llegar a ellos mismos muy bien ojalá que lo del 28 sea de verdad el 28 y ya no se amplíe más la cuarentena diógenes ha sido muy amable muchas gracias fuerte abrazo claro, nosotros queremos trabajar igual, igual no solamente encerramos formales ni todo libre de los informales eso es una lástima parece que no es el gobierno de este país muchas gracias diógenes ha sido muy amable